Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ya ustedes seguro que leyeron lo que dijo Kavif Durba Gomedov sobre el título en las 155 libras. Kavif fue enfático cuando dijo que dentro de un año el próximo campeón será Dustin Poirier. Él dice que respeta mucho a Oliveira, que Oliveira ha crecido y que hubiera sido una pena que Michael Chander con solo dos peleas en la UFC se hubiera coronado campeón del mundo. Que eso no estaba bien con la visión de la UFC a nivel internacional. Un hombre recién llegado de Bellator. Bueno, lo cierto es que Chander estuvo cerca de ser campeón. No olvidemos eso. Pero dice Kavif que Oliveira no va a tener un reinado largo. Que el reinado de Oliveira pueda acabar tan pronto como en su próxima pelea. Él está asegurando que Dustin Poirier va a ganar la trilogía con Conor McGregor. Él está diciendo que en este momento Dustin Poirier es superior a Conor McGregor. Yo creo que aquí hay un sentimiento encontrado, una mezcla de la verdad. La verdad es que el crecimiento de Poirier como artista marcial es innegable y un poco de desdén contra Conor McGregor. Y hay que recordar que desde que Conor McGregor empezó a apuntar el dedo para Kavif, Kavif no lo perdona y no lo soporta. Sobre todo después de que McGregor asaltó un autobús donde iban varios amigos de Kavif. De ahí para acá ha sido una relación de perros y gatos. Pero vamos a ver un poco la verdad de Kavif sobre Dustin Poirier. Vamos a suponer que Dustin le gana a Conor McGregor, cosa que puede pasar enteramente. Si Conor McGregor no viene al 100%, yo no veo forma que le gane a Dustin Poirier. Si Conor McGregor no viene realmente como el guerrero que fue. Y estoy hablando, no el Conor McGregor que le ganó a Cobois y a Ronnie, no, no, no. Yo estoy hablando de aquel, aquel McGregor que le ganó a José Aldo, que le ganó a él mismo. Aquel McGregor que era realmente rápido, explosivo, inteligente. Y que tomaba riesgo calculado. Si aquel McGregor no está de vuelta, Poirier le va a ganar. Y Poirier va a avanzar a la pelea contra Charles Oliveira. Ahora, Charles Oliveira es otro que ha avanzado muchísimo. Muchísimo. Este Charles Oliveira no es aquel Charles Oliveira de las 145 libras que no hacía el peso, que ganaba y perdía de forma mediocre, porque era mediocre. Cuando tienes un récord de 500, ganas y pierdes, estás en el medio. Y eso es lo que era Charles Oliveira. Este Charles Oliveira, yo creo que le puede ganar a Poirier. Ojo, todavía no estoy dispuesto para hacer un porcentaje de victorias y derrotas. No estoy dispuesto todavía a decir 50 con un 50, 40 con un... Yo creo que Charles tiene un chance. Pero yo advierto, porque he hablado con varias personas, que todavía la gente no le da a Oliveira el mérito que requiere y que todavía la gente ve a Poirier como superior a Oliveira. Hay mucha gente que dice, Oliveira le ha ganado a un hombre que viene de Bellator. Le ha ganado a un excampión de Bellator. Le ha ganado a alguien que... Patricio Pitbull Freire noqueó. ¿Dónde está el mérito de Oliveira? Es lo que me cuentan y lo que me dicen algunas personas. Yo sí les digo, hay mérito en Oliveira. Hay mérito, sin duda alguna, en Oliveira. Nadie gana ocho peleas consecutivas contra buenos, mediocres, regulares y malos y espectaculares por gusto, por tu cara linda. Como quiera que sea, ganarle a Michael Chandler significa algo. Chandler es mejor de lo que muchos le dan crédito. Sí, lo noqueó Patricio, pero es un buen guerrero. Y, sin duda alguna, el hombre que tiene en la faja es Oliveira. Ahora, ¿que el reinado puede ser corto? Puede ser. Puede ser. Esa división es muy profunda. Muy profunda. Si le gana a Poirier, ahí estaría Justin Galle. Ahí estaría Bill Dariusz. Y también, como dice Kavif Nurmagomedov, Islam Makachev. Porque otra parte de la entrevista, Kavif dice que el ascenso de Islam Makachev va a ser tan vertiginoso, va a ser tan rápido y explosivo, que ni nosotros mismos nos vamos a dar cuenta. Y yo digo, caramba, ojalá que sea verdad. Ojalá que lo que dice Kavif sea verdad. Porque el gran problema de Makachev es que ha peleado con muchas intermitencias. Ha peleado muy poco, pienso yo, para lo que él debía haber aprovechado y haber crecido en los rankings, en la visión del público, en capacidad de rivales. Yo no creo que él ha hecho todavía el gran salto, no lo creo. Y no creo que la pelea que tenga ahora contra Tiago Moisés le va a permitir dar el gran salto. Esa no es la pelea que va a colocar a Islam Makachev a un nivel superior desde el punto de vista competitivo y desde el punto de vista de la percepción pública que tú y yo podamos tener de él. Puede ser que algún día Makachev sea lo que dice Kavif. Puede ser que algún día Makachev sea lo que dice Daniel Kommier. Pero hoy todavía no lo es. Yo sí creo que va a ser muy complicado. No estoy diciendo que lo sea. Que su reinado se va a acabar. Pero sí creo que el reinado de Charles Oliveira está bajo asedio. Está bajo asedio y está bajo cerco por el nivel, el talento y la calidad de esta división. Una división tan profunda que incluso se fue Kavif y sigue siendo de las favoritas del público. Tampoco estoy descartando por completo a Kono Makachev. Pero esa es una respuesta que yo no la tengo yo ni la tiene nadie. Solamente Kono Makachev la tiene. ¿Traerá su mejor versión o vendrá a cobrar su último gran cheque? Eso no lo puede saber nadie. Solamente Kono Makachev. Ahora, yo sí creo que Poulier tiene un chance alto de ser campeón. Y me encantaría, sobre todo si él le gana a Makachev, significaría que ya Makachev como guerrero importante, como guerrero realmente de élite que uno quiere ver. Creo que esta es la última pelea de Makachev importante. Después lo pueden poner contra Nick Díaz, lo pueden poner contra Más Vidal, que se yo. Pero sabemos que es una pelea para hacer plata. Es como que si ponga a Más Vidal contra Nick Díaz. Es una pelea para hacer plata, pero no es una pelea importante en ranking, importante para buscar un título gloria deportiva. No lo es. Y creo que Makachev debe entender que esta es la última oportunidad para eso. Para hacer plata, después lo pueden poner en Bernoco, lo pueden poner en exhibición contra Chávez Jr., contra el que sea, y va a hacer plata. Pero realmente, gloria deportiva, este es el último chance. Si él lo entiende así, quién sabe lo que puede pasar. Pero yo también creo que Dustin Poulier va a ganar y después peleará por el título contra Charles Oliveira. ¿Quién gane o no? Ya, eso es historia para otro comentario. ¿Qué te parece lo que dice Gavis Nurmagomedov que dentro de un año, Dustin Poulier va a ser el nuevo campeón de el peso ligero? ¿Y qué te parece Islam Makachev? ¿Podrá realmente seguir después de Dustin Poulier? Dame tu opinión aquí, en Cerebro de los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande. Bendiciones y un like.